Con un piano y 200 velas comenzó anoche en Belchite, el homenaje a los supervivientes de la batalla ocurrida ahora hace 80 años, una de las más importantes de la guerra civil. Más de 400 personas asistieron a este concierto en el que las ruinas del pueblo viejo sirvieron de escenario. Con más de 160 supervivientes censados en Belchite, el pueblo quiere ahora homenajearlos. La música y la danza llenan de vida unas calles abandonadas en la década de los 50. Hasta allí nos hemos acercado para conocer a alguna de las personas que sufrieron y sobrevivieron a esa guerra. Cada año Natalio repasaba con tiza esta jota que compuso hace ya mucho tiempo. En su 80 cumpleaños vuelve a pasear por las calles del pueblo viejo de Belchite. En plena batalla de Belchite nació, era toda una incertidumbre. Quedan en Belchite 163 supervivientes de aquella guerra. Uy, me quedé solito de ocho que éramos de familia. Hoy se trata de recuperar su testimonio para que la historia no vuelva a caer en el olvido. El principio de la guerra la vi porque vi entrar todos los materiales, todos los cañones, todos, todo, metralladoras, todo lo vi en la guerra civil, eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Siete años tenía Aurelio aquel verano del 37. Había mucho miedo porque todos los días no era más que un llanto en el pueblo esperando a que fusilaran. Nos dejaron sin casa, sin hogar, sin nada. A ellos y a otros muchos se quiere homenajear este fin de semana en Belchite con las Jornadas Memoria y Paz. La danza y la música darán vida a unas calles muertas durante demasiados años. Era el verano de 1937. Durante 14 días el ejército republicano trató de recuperar Belchite después de que hubiera caído en manos de los nacionales. El pueblo pasó al bando republicano hasta marzo de 1938. Hoy, 80 años después, se trata de recuperar una memoria que, según los historiadores, pasó al olvido desde el primer momento. Por aquella decisión de Franco de mantener el pueblo viejo destruido por la ofensiva republicana y destruido por los que mantenía en aquel momento la defensa del pueblo, Franco decidió mantener el pueblo. Y ahí empieza una memoria, una memoria de vencedores fundamentalmente. Para ello propone llevar la historia a las aulas y hacer un centro de interpretación que, según el alcalde, ya está en camino. Lamentablemente va todo muy lento, pero está ahí por parte de las administraciones, es algo que sí que se va a elaborar. Es un proceso lento. Murieron más de 5.000 personas, entre civiles y militares, en un pueblo que no alcanzaba los 4.000 habitantes.